Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugó a creerte que nunca lo harías Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Y esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Y esta se la hice a ella, ella Que aunque sea tan bella, ella Cada que te acarice de tu piel ya tendrá mis huellas Se la hice a ella Y tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Y aunque intentes sorprenderte, siempre será tu castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te lo di todo Quiero Ponderé no a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Esta se la hice a ella, ella Que aunque sea tan bella, ella Cada que te acarice de tu piel ya tendrá mis huellas Esta se la hice a ella Y esta se la dice a ella, ella Que se cree que por ella Puedes robarme todo lo que nunca tuve Y esta se la dice a ella Que aunque sea tan bella Cada que te aparice tu piel ya tendrá mis días Esta se la dice a ella